Se supone que me debo de bañar, que mis compas ya no aguantan más. Dicen que no brillaré en la sociedad, que el amor jamás me llegará. Mi llegación tan como yo, tan divertida, ya no hay nadie más. En mi cabeza te metí si te mudaste el corazón, los locos ahora son los dos. Nunca pensé encontrar a alguien que ría. Dime y dices que me quiera como soy, contigo puedo ser quien soy. Solo tú me entiendes cuando no sé hablar, de mis ojos sabes escuchar. Más perfecto no lo puedo imaginar, conocernos fue causalidad. Mi llegación tan como yo, tan divertida, ya no hay nadie más. En mi cabeza te metí si te mudaste el corazón, los locos ahora son los dos. Nunca pensé encontrar a alguien que ría. Dime y dices que me quiera como soy, contigo puedo ser quien soy, contigo puedo ser quien soy. Soy un impaciente que siente, pero no cree para siempre. Un distraído, despisado, rebelde, apasionado que te quiere. Que no imagina su vida, sin poder besarte niña linda. Contigo puedo ser quien soy, contigo puedo ser mejor de lo que soy. Ya no hay nadie más, en mi cabeza te metiste y te mudaste el corazón, contigo puedo ser quien soy. Nunca pensé encontrar a alguien que ría. Dime y dices que me quiera como soy, contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser quien soy.